Nosotros rechazamos plenamente porque hemos presentado nuestro proyecto para plantear la anulación de esa resolución porque justamente esto que se había anunciado en el marco del G20 y ahora se convierte en norma general y permanente es claro que tiene el objetivo de habilitar el gatillo fácil y la represión a las fuerzas de seguridad. Es tan brutal lo que deja hacer en esto que Bullrich ha definido como devolverle la autoestima a las fuerzas represivas que hasta sectores del oficialismo dudan o están en contra de esta aplicación. Vemos rápidamente que las autoridades de la provincia de Buenos Aires han dicho que no suscribirían este acuerdo porque las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires harían un mal uso de esta facultad. Lo cual quiere decir que efectivamente lo que tenemos hoy es una vía libre al gatillo fácil y a convertir la doctrina chocobar en una norma general. Esto no solo es en las intervenciones de delito como lo quieren presentar. Esto es para que puedan intervenir inclusive en las manifestaciones porque el argumento de la resistencia a la autoridad es un argumento que se puede perfectamente utilizar para la represión con armas de fuego en las movilizaciones. Indudablemente el tema de la represión y la mano dura es un tema que el gobierno pretende utilizar como un elemento de reforzamiento. Pero sobre todo las cosas no solo como propaganda, sino como acción. Porque está claro que incluso en el proyecto del nuevo Código Penal quieren penalizar hasta las movilizaciones. Porque quieren utilizar el Código Penal contra cualquier obstaculización del tránsito que incluye obviamente las movilizaciones callejeras. Entonces se están preparando la autorización a la represión interna por parte de las Fuerzas Armadas, ahora esta medida para las fuerzas federales. Son todo un paquete de medidas que tienen que ver con reprimir la protesta social. Pero desde ya le avisamos a Bullrich. Los afectados por esta política de ajuste del gobierno de Macri, de los gobernadores, de la mano de los acuerdos con el FMI, no entramos en una vereda. Así que vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir cortando las calles y vamos a seguir rechazando todas y cada una de las medidas que significan más penurias para la población trabajada. Ya hemos presentado un pedido de anulación de esta resolución y por supuesto que hemos presentado el pedido de interpelación a Patricia Bullrich, pero a Patricia Bullrich la tienen blindada, no la traen, no han aprobado ni van a aprobar este tipo de interpelaciones. La única vez que la han traído en el último año ha sido a la Comisión Bicameral de Seguridad Interior con el acuerdo expreso de que solo podían preguntar los integrantes de la Comisión Bicameral. Justamente por eso es que nosotros denunciamos que es una ministra que la tienen para avanzar fuertemente en la represión a la población y la tienen blindada porque sus acciones son tremendamente graves.